Eso era. ¿Viste? Es que, don Oscar, esa loca de Hugo de la Cruz sabía que le estábamos respirando en la nuca. Por eso aculilló y se tuvo que entregar, ¿sí o no? Pango, anda a buscar a la mamá, ¿sí? Pero es que yo quiero seguir jugando contigo. Oh, papito, vaya, vaya, una carrera. De una, dos, tres. A ver, cabo, regla número uno. Esos temas no se tocan con la familia. Usted, te respetó un poquito. Qué pena, don Oscar. Bueno, pero ahí lo complicado va a ser bolear en la cana. Pero fresco, que hombre flojo no goza de mujer bonita. Ahí miramos cómo le entramos. Bolear y bolear. ¿Cómo solamente pensás en eso, no? No, mi hijo. Para progresar en este negocio hay que pensar con la cabeza, no con los pies. Además, te digo una cosa. Con esa gente en la cárcel, nosotros ponemos las reglas en la calle. Don Oscar, pero esa realidad viva no va a dejar de ser un problema. Hágame caso. ¿Alguna estén en miedo? No. Hombre, es faltaba. Hugo, no te preocupes por él. Es más peligroso un caracol de pecera que ese man. No olvides que por ahí hay gente todavía cuidando los intereses de los villegas. ¿A quién te referís? A Giovanni Navarro, esa rata. Eman tiene orden de bajarnos donde le demos papaya. Así es la cosa. Vamos a ver quién pega primero. Más machos, uno más macho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!